Buenas tardes, es un gusto recibirlos aquí en la huella de Sereñi para presentar el balance, la evaluación que el Frente Amplio realiza a un año de instalación del Gobierno Nacional. Un desarrollo de la presentación que haremos ahora oralmente la tendrán ustedes en un documento detallado que hemos circulado y que está a disposición de todos ustedes. En esta presentación solo marcaremos los grandes ejes de este documento haciendo los énfasis que tenemos que corresponder. El Gobierno eligió gobernar en soledad, sin diálogo democrático. En particular, sin diálogo con la oposición, que representa a la mitad del electorado en las pasadas elecciones nacionales. Por el contrario, eligió el camino de la confrontación, el de la polarización de la sociedad. Y ello, en el marco de una crisis sanitaria, donde resulta clave la unidad nacional. El Gobierno es conducido por un sector de un partido político que, convencido en su vanidad, no escucha ni contempla las propuestas, ni de la oposición, ni aún de sus socios de coalición. Esto define la soberbia de un Gobierno. El Frente Amplio estableció un posicionamiento de oposición firme ante las políticas que perjudican a las grandes mayorías del país. Simultáneamente, realizó una oposición honesta, propositiva, tendiendo la mano para el diálogo y el intercambio. Y hoy lo ratifica. Se ha de reconocer que durante muchos meses hubo un relativo control de la situación sanitaria derivada de la pandemia. Eso obedeció, sin duda, a las políticas implementadas. Se debió también, y es justo y tiene que ser igualmente reconocido, a la conducta de los uruguayos, de los habitantes de este país. Asimismo, la situación de relativo control fue posible gracias a las fortalezas heredadas. Fortalezas en la red de protección social. Fortalezas financieras. A la solidez de un sistema de salud y de trabajadores de la salud. A las fortalezas en ciencia y tecnología. Sin embargo, a diferencia de lo hecho en materia sanitaria, donde el gobierno demostró apertura al conocimiento científico, la respuesta ante la crisis económica y social quedó atrapada en la ortodoxia ideológica del gobierno. La política preponderante fue, y sigue siendo, la del ajuste fiscal, del recorte de las políticas públicas, de la reducción de la participación del Estado. La respuesta a la crisis económica y social ha sido definitivamente insuficiente. Insuficiencia de políticas de protección social, de políticas de empleo, de reactivación económica, de apoyo a pequeños y medianos empresarios. La crisis ha sido mal evaluada por el gobierno y sus proyecciones son inconsistentes. Las políticas llevadas adelante por el gobierno conducen a la caída de salarios y jubilaciones, así como a la pérdida de puestos de trabajo. Se destruyeron 60.000 puestos de trabajo. Reitero, 60.000 puestos de trabajo en un año. En un año se cerraron 10.000 micro y pequeñas empresas. La pobreza aumentó en 100.000 personas. 100.000 personas. No son números, son seres humanos, personas de carne y hueso, historias de familia. Esa es la realidad detrás de estos números de la crisis. La escasez de esfuerzos del gobierno llevaron a esta situación. No todo es culpa de la pandemia. Hay que hacerse cargo de las decisiones políticas tomadas. Una vez más, trabajadores y jubilados, pequeños empresarios y comerciantes pagan el ajuste impuesto por el gobierno. La única propuesta del gobierno, aún en pandemia, parece ser la del ajuste, la del austericidio. Estaba bueno cambiar. ¿En qué quedaron las promesas electorales de bajas de impuestos y de no aumento de tarifas? Se aumentó el IVA, se aumentó el IRPF, se aumentó el impuesto de seguridad social, se aumentaron las tarifas públicas, y más de una vez, y por encima de la inflación. ¿Qué fue de la promesa de la construcción de 50.000 viviendas? La propia ministra de Vivienda, en octubre pasado, la desestimó. Afirmó que eso fue dicho como algo para mostrar lo que habría que hacer. ¿Y qué pasó con los 136 liceos modelo publicitados en la campaña electoral por la coalición? Nada. Se redujeron a un modesto plan de 12 centros educativos. Se perdió un año. Recién ahora, algunos socios de la coalición de gobierno empiezan a reclamar medidas que el Frente Amplio propusiera desde marzo de 2020. Por cierto, son los mismos que meses atrás votaron y defendieron un presupuesto de recorte y ajuste. El 31 de marzo de 2020, el Frente Amplio presentó un plan de contingencia sanitario, económico y social. No cabe duda que si las medidas propuestas entonces se hubieran implementado, otra sería la situación del trabajo, el salario, el desarrollo social y económico. Hoy resulta incluso más caro resolver esas situaciones al no haberse implementado las medidas propuestas. En mayo pasado, un grupo de especialistas, un grupo de expertos, coordinados por el expresidente, nuestro compañero Tabaré Vázquez, junto con Ricardo Derlich y Miguel Fernández Galeano, presentó una propuesta para un plan estratégico nacional en respuesta al impacto de la pandemia con medidas de mediano y largo plazo. En diciembre de 2020, ante la ausencia de diálogo del Gobierno, el Frente Amplio volvió a presentar una serie de propuestas sobre la base de las realizadas en marzo de 2020. hoy el Frente Amplio una vez más en documento que adjuntamos al repartido presenta, plantea una serie de medidas estructuradas sobre cinco estes. Ingreso básico de emergencia, suspensión de lanzamientos y cortes de servicios, diferimiento de cuotas de vivienda y pago de los servicios para los sectores más necesitados, apoyo a los pagos de las cuotas hipotecarias, seguro de desempleo, apoyos a micro y pequeñas empresas y adelanto de inversión pública y apoyo a la inversión privada en infraestructura y vivienda. Los anuncios del Presidente de la República realizados en el día de ayer ante la Asamblea General confirman la insuficiencia de las medidas para atender la crisis económica y social. Se anunció que se volcarán menos recursos al fondo coronavirus, menos que lo que se gastó en 2020, que ya era francamente insuficiente. los adelantos realizados en materia de infraestructura que podrían ir en la dirección correcta han sido difusos con alto grado de incertidumbre en cuanto a su composición y en cuanto a la posibilidad de su ejecución en el presente año. con esta perspectiva se seguirán perdiendo puestos de trabajo, crecerá la informalidad y la pobreza, la reactivación así será tardía, débil e injusta. para finalizar el Frente Amplio ratifica su plena confianza en el pueblo uruguayo, en su organización, en las organizaciones sociales, para resistir a las políticas de retroceso en la calidad de vida de las uruguayas y de los uruguayos. También para construir colectivamente con diálogo político la alternativa política para enfrentar los actuales desafíos nacionales y globales. Este es el mensaje de síntesis que queríamos dar. Reiteramos el desarrollo detallado de estas de estos lineamientos de balance y perspectiva lo encuentran en el documento que acabamos de distribuir. Muchas gracias. Gracias.